Priestler, 2011, Accione Horror Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 2x6. La gente del pueblo se renea alrededor de un vendedor de aceite de serpiente, el hombre que presenta sus productos ante una camioneta pintada que dice Dr. Espectculo de Medicina de Tomlin. Trance Music emana del salene cercano. Vendedor de aceite de serpiente le pido 3 dlares. ¿Pido 2 dlares? No amigos. Un dlar. Una pieza de esta más menos hoy la protección es tuya. Priest y X de copida en gase frente al arcel. X mira al vendedor, desmonta con frialdad y se ajusta el sombrero. X dislepeme un minuto. Se dirige hacia la multitud, el vendedor continua con su discurso. Vendedor de aceite de serpiente los vampiros son un grupo mortal. Ta podrás ser el próximo que vea un black glove morder a un hombre como una galleta de jengibre. La mica forma segura de estar seguro es una bolsa de Dr. Tomlin's Wonderpugert, levanta una bolsa, si te preocupas por tus seres queridos, debes tener este increíble elixir en tu hogar esta noche. Wash. Un cuchillo corta el aire, atraviesa el saco y lo clava en una pared cercana con un tunque. X se coloca al frente de la multitud. Es su cuchillo. X el mejor que entre en esa furgoneta y se vaya, se más menos or. 24 vendedor de aceite de serpiente por cuco, ¿pidáis razones? Soy un hombre de negocios lectimo. X tira su six-shooter, lo amartilla. X tengo seis ACU. Vendedor de aceite de serpiente comisario, me sorprende que pueda ser tan arrogante con la seguridad de su gente del pueblo, jamene. Una bala explota el faro de la furgoneta. X ese es uno. Kapow. El parabrisas se agrieta como una telara más menos A. X, continuación E, 2. Inmediatamente, el vendedor empaca rápidamente sus productos y se apresura a llegar a la puerta de la camioneta. Cuando entra, echa un vistazo a Priest, se detiene un momento, luego enciende el béculo y se aleja rápidamente. X saca el cuchillo de la pared y le muestra la bolsa a la multitud. X, con, ahora escuchen todos. Esta bolsa no sirve para nada mese que llenar los bolsillos de ese hombre con el dinero que tanto le coste ganar. Mucho barajar entre la gente, con fan en su sherry pero tienen miedo. Un hombre mayor llamado Crocker se acerca. Crocker no lo sabes. Eres solo un ni más menos O. X ya he visto suficientes estafadores de dos bits y ladradores. Cero L no es mejor. Crocker pero, ¿y si tiene racene? X le lanza el saco a Crocker. Veinticinco X cero chalea un vistazo. Crocker lo hace, el contenido se derrama al suelo, no hay nada mese que arena, harina y tal vez un poco de ajo, el truco mese antiguo en Wasteland. A todos, ahora no los culpo por tener miedo. Pero esos vampiros se fueron y no regresa Rene. Mujer y la ni más menos A. X hace una pausa. Esto no se dice ffilmente. X present copyright un informe ante las ciudades anoche. Estoy seguro de que se unen todo lo que pueden. La gente del pueblo murmura entre ellos. X mira a Priest, un grupo de míos ya se ha reunido. Se más menos andole y susurrendole. En T estaciene del alguacil, unos minutos después cero ese un agujero en la pared. Unos cuantos carteles de vesqueda y ordenes postales pegados en un tablero al lado de una sola celda de la Arcel. X lleva a Priest al interior. X ya he pedido a uno de los chicos que llame a tu hermano. Lo alojamos en casa de Paddy. Sacerdote mira hacia afuera. La. Ventana. Un grupo de personas del pueblo se arremolinan en el frente, mirndolo. Baja la persiana. X, continuacióne, vas a tener que disculpar la atenciene, no tenemos demasiados extra más menos sus por acu, especialmente ningrados en sacerdote. Por supuesto, nunca antes habamos tenido un ataque de vampiros en estas partes. Mirando a Priest. Pero entonces solo estese acu, para realizar el servicio, ¿verdad? Priest no responde, mirando fijamente un cartel de vesqueda amarillento. 26 X, con, yo nunca he sido un gran creyente. Me imagino que tengo una bala para disparar. Voy a disparar a mi manera, no como alguien el libro me dice que lo haga. Escupe, pero escucho cosas, ¿es verdad lo que sea sobre ustedes, amigos? Bit, ¿puedes doblar el tiempo? Ante eso, Priest se vuelve y mira a X. Antes de que pueda contestar, la puerta se abre y, Aaron entra, luciéndome ese viejo que la última vez que lo vimos. Al ver a Priest, su rostro se agrieta, sonriendo por primera vez en Das. Aaron Edwiniste. Superado, envuelve sus brazos alrededor de su hermano, Abras Ndoro. Acopirá y tele. Priest le devuelve el abrazo. Xt. Cementerio. De Yablín Gravediger toca una vieja esquecebox, manos expertas trabajando en los folles. Ha hecho esto en todos los funerales de Albridge durante los últimos 50 a más menos os. La msica triste se desplaza por el ramo. El ataa de Shannon yace en un hoyo recicópida y tiene excavado. El sacerdote rocatierra sobre el atare, ofreciendo oraciones. Arena relojes. Silenciosamente. Un grupo de ciudadanos rodea la tumba. Todos con gafas negras para protegerse del remolino de polvo. Ick se aparta de los de Mese, sombrero en mano. Sus ojos se centraron en Priest. Ni siquiera mirando como, Aaron planta la flor roja ruben la cabecera de la tumba. Su color glorioso es casi obsceno en este bramo yermo. Cortará. 27 en T. El lugar de Paddy, da un perro descansa perezosamente frente a un ventilador giratorio. Paddy es un oso de hombre, el soltero de la ciudad. Sirve dos tazones de estofado marrene ante Aaron y Priest, que esperan y estén hambrientos. Las gachas huelen mal, saben peor. Estofado de conejo Paddy. Nunca sirvía ningune hombre de la tela antes. Espero que te guste picante, padre. Separa sobre ambos, ansioso por una respuesta. Priest toma un sorbo, hace una mueca, hace todo lo posible por sonreer, pero falla horriblemente. Priest delicioso Paddy, le da una palmada en la espalda claro que es, era la receta de mam. Mientras Paddy se aleja con jubilo, Priest deja el cuenco en el suelo y el perro se acerca, la micopiraitendolo con entusiasmo. Arene sonríe. Aaron, ¿no es que nunca te acercaste, Mese? Sabes que siempre fuiste bienvenido. Sacerdote los copyright. Aaron despucopiraitese de que termina la guerra pensamos que te quedarás con nosotros. Shannon te queda mucho. Luca tambicopiraitene. Ella siempre estaba preguntando por ti. In modo con la conversacione, Priest saca un mapa y lo desenrolla sobre la mesa de malera. Mueve el dedo por el papel. Sacerdote la manada se dirige en esta direccione. Hay una reserva en ese camino, has, que empezar copyright por a... Aaron si alguien se entera que estás haciendo esto, 28. Oh sacerdote eres mi hermano. Arene asiente. Esto es suficiente, sacerdote, continuacione, la encontrar copyright. Aaron y me la traerese. Algo en el rostro de Priest se oscurece. Zero Ellen no responde, incapaz de mirar a su hermano a los ojos. Cortará. En T. Tienda de armas, da un vendedor frega el suelo, con pistolas de todo tipo alineadas en sus paredes. Todo, desde el viejo Smith & Hueson hasta los últimos y Mese poderosos camas menos ones de mano. Con un tintineo, la puerta se abre y revela a Priest. El empleado sonríe. Todo lo que necesita es una mirada y copyright él le sabe, este tipo es bueno para los negocios. Empleado buenas tardes, se más menos or. No puedo ser de servicio. Sacerdote necesito balas. Empleado kuntos. Sacerdote kuntos tienes. El empleado se re, luego se da cuenta de que habla en serio. Empleado sin ofender, padre. Tienes un permiso, ¿verdad? Sacerdote tengo esto. Saca una bolsa de monedas, golpea el mostrador con un ruido sordo slido. El empleado sonríe. 29, S, Int. El lugar de Paddy, noche cientos de balas todas ordenadas alineadas sobre una mesa. Sacerdote de sitio de espaldas a nosotros, encorvado sobre una vela. No podemos ver lo que está haciendo. Aaron recoge una bala y la hace girar a la luz. Aaron tal vez si supiera no usar esto, ella toda va a estar a viva. Sacerdote a veces las cosas simplemente suceden. La culpa no tiene nada que ver con eso. Arene gracioso. Yo soy el que sola decir eso. Teras el que siempre deca que todo era la voluntad de Dios. Priest le quita la bala. Priest ya no estoy tan seguro. Hay un llamado a la puerta. Aaron la abre ligeramente. Es el alguacil X. X a Arene. Alguacil a Arene. ¿X te importa si hablo con tu hermano? Un victim modo mientras los dos se miran el uno al otro. Ambos sabiendo lo que el otro es pensando. Sacerdote, 0S. Está bien. Copyright jalo entrar. Mirando a Priest, Aaron deja entrar al sheriff, cerrando la puerta de 13 de Copyright Tele mientras se va. El ambiente en la habitación es sin modo. Priest ni siquiera reconoce a X. X estoy seguro de que conoce muy bien la ley de protección de vampiros. Mese, 30. X, continuacióne, establece estrictamente que ya es prohibido que cualquier persona cace vampiros. C. Priest no dice nada, solo sigue trabajando. X, continuacióne, en estos das, las cosas van por los canales apropiados. Papeleo elaborado. Llamaron los investigadores. Procedimientos seguidos. Escupe, un fajo de tabaco, por supuesto que ambos sabemos que de escutopiraitese de una semana, las chicas son capturadas por vampiros y muertas o algo peor. Convertido. Piensa, estoy seguro de que tampoco te sorprenderá saber que se han puesto en contacto con mi oficina. Se supone que debo arrestarte en cuanto te vean. Saca un objeto brillante de su bolsillo, lo pone en la mesa al lado de Priest. X, continuacióne, por otro lado, si voy tras Lucky, también copiraiten y abro una orden de arresto contra mi cuenta, y eso nos pondré en el mismo lugar. O sacerdote mira el objeto, es el Badae del Sherick de X. Cinco puntos que brillan intensamente a la luz de las velas. X, continuacióne, salimos al amanecer. Sacerdote gira. Un momento mientras cada hombre estudia el otro. Sacerdote por Cucopirait. X, somos la única oportunidad que tiene. Priest toma una bala de la mesa, una cruz cuidadosamente cortada ahora en su punta, esto es lo que ha estado haciendo. Lo chasquea en el aire. Fti el cuchillo de X vuela por la habitacióne, fijando la bala contra la pared. Un hilo delgado de Blibora se escapa de su carcasa y se derrama por el suelo. El chico es rupido. Sacerdote moestese con un arma. 31 X mejor que yo con un cuchillo. Sacerdote considera esto. Sacerdote yo estar copiraita. No hace falta decir nada Mese, X se vuelve para salir y se detiene en la puerta. Xcu copirait pasa con todas las balas de todos modos. Pens copirait que los sacerdotes no usan armas de fuego. Sacerdote no. Bit, son para ti. X asiente, en 12 cuenta de que Priest estuvo delante de Copiraitele todo el tiempo. En T noche del dormitorio la luz de la luna se filtra a trap Copiraitese de una ventana abierta. Priest coloca su biblia en la mesita de noche y se agacha junto a la cama, cerrando los ojos. Manos unidas. Sacerdote padre nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino gase tu voluntad en la tierra como en el cielo, mientras continá, la gmara se mueve lentamente fuera de la ventana y hacia la noche, mo bicopirait n'dose a trap Copiraitese de albrige. Sacerdote, os continuacióne, perdona nuestras ofensas como tambicopiraitene nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación e ilbranos del mal. Vemos a la gente del pueblo. Cerrar sus puertas, echar el cerrojo a las persianas, arropar a sus hijos de manera segura para pasar la noche. Sacerdote, os con, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amcopiraitene. Y ahora la gmara se detiene en una gran figura sombra posada en un techo cercano. 32. Lo único que podemos ver de Copiraitele es un plumero iluminado por el suave brillo de un cherote encendido, la figura observa al sacerdote mientras termina su oraciene y apaga una vela. Silenciosamente, la figura despega. Volando en la noche. Cortará. Ext. Germo, amanecer el cielo se está aclarando, el borde del mundo se vuelve blanco. Ext. Cenetario, igual la luz del sol golpea la tumba de Shannon, el marcador de la cruz proyecta una sombra, la una vez gloriosa flor roja ya se ha marchitado. Aaron observa el amanecer, en otro momento se habrá sentido conmovido por la vista, tal vez incluso llorado. Esta mamás menos sana, ninguna cosa. El sacerdote está a su lado. Aaron nunca hablaste mucho sobre la guerra pero es Copirait que viste cosas. Cosas malas. Sacerdotes. Aaron que Copirait hiciste, para dejar de verlos? Para que deje de jugar en tu cabeza? Sacerdote Rec. Copirait. Aareni Ayud. Priest no responde, la pregunta flota sobre sus cabezas, una nube oscura. Aaron, con, nunca sola tener mucha fe. Lo sabes, piensa, pero entonces la Ziluki. Y tan pronto como la vi lo supe. Solo lo sabía, medio. No hay forma de que algo tan perfecto saliera de él. Ella fue un regalo. De Dios. Mira a Priest, en Cucopirait Ntrala. Lo que sea necesario. Encuentra a Luca. 33. Priest asiente, los ojos de su hermano ardiendo en Copirait tele. Al escuchar el sonido de un motor, ambos hombres se vuelven y encuentran a X detení Copirait Ndose. X no fue mi intención el llegar tarde, mis diputados son un poco verdes acerca de mantener la paz solos. Necesitaba una charla de niño. A Priest, me imagino que montar Copirait. Conozco mi camino alrededor de Wasteland mejor que cualquiera. Sin decir ni una palabra, Priest se sube a su motocicleta y la pone en marcha, el motor este en alimentación. Broomi se va. X no puede evitar Rerse. X, con da a Aaron, realmente encantador, tu hermano. A Aaronas, es como es. No le hagas caso. Bit, acabas de traer de vuelta a mi Bet Copyright. X asiente. Luego acelera el acelerador, acelerando de 13 de Priest. A Aaron, observando hasta que sus ciclos son solo especificaciones distantes. Cortará. X. Yermo, da una serie de disparos mientras Priest y X disparan a Tracto Piraitese del ramo Yermo. Hacen una extra más menos a pareja, no exactamente Butch y Sundance. Una. Pasando a tronando extra as formaciones de rocas, extra más menos a sombras se proyectan sobre las llanuras. B. Un grupo de monjes viajeros, hombres santos que llevan ofrendas al desierto, se inclinan mientras pasan corriendo. C. Vemos ahora una foto de Lucky pegada al parabrisas de X. Cortará. X. Bluz, Mese tarde ahorcajada sobre sus bicicletas, Priest y X miran un valle. Una serie de adobés se agrupan en la cuenca. Criptas. 34. X la reserva de la sombra nocturna. No hay nada Mese que Redouts y rechazos. Son una tribu cada. Sacerdote de cualquier manera. Tenemos dos horas para entrar y salir. X. Cuco Pidai pasa en dos horas. Sacerdote atardecer. X mira al cielo. El sol se inclina hacia el horizonte. Cortará. X. Reserva de bellota, 60 minutos hasta el atardecer Priest y X entran con los motores al RALENT, bandadas de pollos se desbocan debajo de sus neúnticos cloqueando. Salvajemente. Estructuras que se derrumban. Miseria. Xas, estén en la mayora de las reservas estos das. Vemos rostros que se asoman desde los listones de malera. Demacrado. Ojos sin vida. Estos son familiares. Sacerdote los familiares son ilegales. X nadie realmente lo hace cumplir. La mayora proviene de los mrygenes. Vagabundos. Son espeluznantes como el infierno. Pero inofensivo. Apagan sus bicicletas y se desmontan. X caminando torpemente entre los pollos. Un familiar masculino es de pie con un cuchillo de carnicero sobre un cuenco. Su mirada es floja, mes muerto que vivo. Recoge un pollo y Chopu no le quita la cabeza, la sangre se drena en el contenedor. Su voz un silbido espero. S35. Familiar buenas tardes, sheriff, padre. ¿Cucopyright te trae a sombra nocturna? X estamos buscando un band pack. Habrán pasado por ACU, hace un par de noches. Familiar nadie viene a trapcopyright ese de mi chave. As, es como nos gusta. Agradable y tranquilo. X entonces, no le importa si echamos un vistazo. El familiar recoge otro pollo. Levanta el cuchillo de carnicero. Familiar en absoluto. Chop y la cabeza cae al suelo. Cortará. X. Reserva de bellota, 30 minutos para el atardecer. Priest y X recorren la reserva en busca de pistas. Priest se dirige a la estructura Mese cercana, dos ojos miran desde un diminuto distene. La cripta familiar. Sacerdote no vamos a encontrar nada ACU, tenemos que entrar en las criptas. X no se supone. Hacer eso sin orden judicial, Bami, Priest patea la puerta. Escuchamos el chillido familiar cuando Priest entra. En T. Cripta, continuo la luz del sol nunca ha estado ACU. Probablemente deberá haberse quedado ACU. Huesos minésculos cubren todo el suelo, excrementos manchando las paredes. El familiar de la cripta se encoge en un rinquene, protege copidaéndose los ojos de la luz. Su bodifis velliblanco y enfermizo. 36. Cripta familiar, silbido. Godgo debes conseguir el maestro se enfadar. Nix está haciendo una mueca por el hedor. Mira a Priest, no feliz mientras se acerca a un sarcfago de piedra. Pasando su mano por encima. Sacerdote Dundest la chica. Cripta familiar por favor, ¿tiene sacerdote no? Tal vez tu maestro lo sepa. Cripta familiar no no y el maestro no puede ser molestado. El sacerdote apoya su mano contra él. Losa expiatoria que cubre el sepulcro. Debe pesar 200 libras. Mueve la losa. Solo un centímetro, pero el familiar chilla. Sacerdote Dundest. Cripta familiar, llorando, por favor. Por favor, no lastimes a mi maestro. Sacerdote vuestro punto maestro estar muerto. Empújamese la losa, los rayos de luz cuelgan justo fuera del borde. Y ahora el familiar comienza a reerre, un horrible sonido de traqueteo. Algo en su estado de mimo ha cambiado. Cripta familiar no, no lo creo. Al escuchar un ruido, Ix se da vuelta y es testigo de una horrible visión que se mueve hacia Copita y Tele. Los familiares de la Belonona aproximadamente 10 de ellos. Cosas reales de la noche de los muertos vivientes. Armas improvisadas en sus manos. Guadamas menos as, slingblades, buts saús. 3, 7. Antes de que Ix pueda reaccionar, a familiar ataques, butcher blade levantado. Cortar. La hoja se entierra en el brazo de Ix. Ix suelta con una rotonda media. Tabndolo en el pecho. Con un rápido movimiento se arranca el cuchillo de carnicero del brazo y lo arroja al familiar mese cercano. El cuchillo se le clava en el crumeo y cae como un saco. Estos chicos se mueven sorprendentemente rápido, Ix ya es rodeado. Oye un silbido cuando una hoja de sierra bussau atraviesa el aire y se dirige directamente hacia Copita y Tele. Seagot, la hoja pas silbando y se clap como una sierra en el torso de otro familiar. Ix se quita el sombrero de vaquero. Activacione de un lanzamiento. Con un clic. Miles de tetinas en forma de aguja sobresalán del borde. Con una precisione mortal, arroja el sombrero. Destella en el aire, Dicey rueda alrededor del cuello de un familiar, pinchando su piel y finalmente girando de regreso a la banda de Ix como un cachorro obediente. Avid mientras el familiar se para, boquiabierto. Luego, con un chasquido medo, la cabeza se le cae de los hombros, troqueando en la tierra. Ix cae al suelo, su herida comienza a sacar lo mejor de Copita y Tele. René su fuerza para otro ataque de sombrero, pero antes de que pueda, sacerdote salta al frente. Bloqueando su camino. Sacerdote todaba no. Con un grito horrible, los familiars atacan y se lanzan contra Priest y Ix. Cuchillas en el aire. 38. Sacerdote cargos en el frenes. Un gigante. Sus movimientos limpios y calculados, los huesos rompí Copidaid mdose a su alrededor con un chasquido medo, los cuerpos troqueando a sus pies. Cuando el polvo se aclara, Priest se queda solo, y Copidaid Lest sosteniendo sus armas. Sacerdote, con, ahora podemos hacerlo fcil, arroja el cuchillo de carnicero, clava en el suelo un cabello de la cabeza de un familiar. Sacerdote, continúa ciene, o podemos hacerlo difícilmente, Priest arroja otra hoja. Cero esté coloca en la pierna del familiar. Cero L aúlla. Sacerdote, con, de Estella. El familiar, callar, llegas demasiado tarde, sacerdote, se mas menos ala el horizonte, los últimos rayos de luz del da desapareciendo. Cripta familiar ahora es nuestro momento. Hormos un ruido bajo desde el interior de las criptas. Priest mira a Ix, una sensaciene de electricidad oscura en el aire, anticipaciene. Sacerdote obtuvieron tu arma. Ix por Q copyright. Sacerdote lo vas a necesitar. Cortará. En T. Criptas, múltiples disparos de losas al mismo tiempo en cada sarcfago que se abre. Formas turbulentas en la negrura del interior. El sonido de cosas oscuras y maullantes. Las cosas ya sienten problemas en medio de ellas. 39. Ext. Reserva de bellota, al mismo tiempo cripta familiar. Los maestros estén despertando unas formas negras salen de las puertas de la criptura grillando mientras vuelan por el aire. Dando vueltas sobre la reserva como un nido de avispas furiosas. Perturbado. Wash. Una de las figuras se abalanza abajo, tocando el suelo. Donos nuestra primera buena mirada a un vampiro. Piel blanca y mojada. Garras de click de insectos. Ojos negros colmillos mese criatura que humana. El vampiro se re, suena como papel seco, su voz es una serie de silbidos entre dientes. Mientras mira a Priest con enojo. Vampiro de plomo Kukopiraita Cessaku. Sacerdote, ¿no has hecho ya bastante? Sacerdote no queremos pelea. Se lo estamos buscando a la chica. El vampiro se burla y mientras habla lo siguiente, uno a uno, los otros caen del cielo, flanquendoro. Stenedes alimas menos a dos, un poco desnutridos. Vampiro de plomo ranos, viviendo en la ruina, obligados a alimentarse de la sangre de los animales. Una vez recorrimos esta tierra. Cero ramos guerreros, copyright ramos dioses. Sacerdote fuisteis asesinos. Vampiro de plomo cero ramos lo que la naturaleza nos hizo. Muestra sus colmillos, te recomiendo que te vayas inmediatamente, no eres bienvenido a Q. 40. Una figura negra sigue volando por encima. Como un buitre, rodea a X. Markndoro. Sacerdote no iremos a ninguna parte hasta que nos digas Tenderest. Vampiro de plomo entonces no irése a ninguna parte. Si hubiera una planta rodadora en las cercanas, es cuando pasará volando. Un big tenso entonces. Priest saca un libro negro. Sacerdote, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temer copida y tal mal, los vampiros serren. Colmillos brillando. Vampiro de plomo, tus palabras no significan nada para nosotros, sacerdote. Y ahora vemos que el interior del libro es realmente hueco, lleno de docenas de pequeñas menosas cruces de estrella de metal. Sacerdote 1, 6, susurra, perdname. En un movimiento repido, Priest recoge un pumas menosado, se rompe la mueca y las cruces cortan el aire, dirige copida y dndose directamente hacia la figura negra. Estes o eal.es como los metales. Es como goles calientes a trapcopida y tse de 1 rtc erina los separa, las piezas llueven alrededor de X, estrellendose contra el suelo. Y luego se desata el infierno. Los vampiros niuitzades y sean. Portando sus colmillos como cobras y alzendose por los aires con un grito. Agresor. Asustado Meseal de la mierda toda creencia, X dispara salvajemente, persiguiendo a las criaturas con sus disparos. Sus balas silbando inofensivamente por el aire. Wash. Un vampiro se abalanza sobre Copida y Tele, mostrando los colmillos y las garras listas para desgarrar. Sacerdote 41. Salta sobre la criatura justo a tiempo y la tira al suelo. En un movimiento brutal Copida y Tele. Lo monta a horcajadas, torciendo su cabeza en un gulo horrible. Se vuelve hacia X. Sacerdote, continuacióne, enfoque. Y con eso se ha ido, rodando por el suelo como una roca y saltando a dos vampiros rípidos. X aturdido, observa en Moe el cuerpo del vampiro estalla con espasmos de muerte, brazos y piernas pateando el aire en un frenes, violento hasta que finalmente toda la vida se escurre. X, en voz baja, gesese. Otro vampiro se precipita hacia Copida y Tele. Entrando bajo, arrastrándose por el suelo a cuatro patas. Colmillos goteando. X dispara un lo de balas, acribillando a la criatura mientras se agita hacia Atrese chillando. Saca los cartuchos vacos, recarga casi sobrenaturalmente rupido, disparando un tiro que parte la garganta del vampiro. Hace girar el arma y la guarda en su funda. Esto deja solo al vampiro de plomo encaramado en lo alto de su cripta como una regola, enfureciendo a Priest y X desde las profundidades del infierno con un grito horrible. En plena furia, salta y se va volando, los sonidos de su tormento resuenan por todo el K más menos N mientras se desvanece en el cielo nocturno. X, con, ¿deberamos ir tras Copida y Tele? Sacerdote no hace falta. Cero eleva a la primera luz. Priest se acerca a los familiares que todaba estene tirados en el suelo. Estene sollozando, habiendo perdido todo lo que importaba en el mundo. Completamente destrozado. Agarra a uno por el pescuezo. Cuarenta y dos. Diez sacerdote, continúa ciene, no mese maestros. Solo tú y yo. Levanta un cuchillo, presionándolo contra la piel del familiar. Familiar, asustado mese al de lo creble, la bestia de metal. Estén la bestia de metal. Sacerdote tenga sentido. Familiar, Javerin, el humo. Busca el humo, garras afiladas de repente ripen la espalda de Priest. Es el vampirolder, de vuelta por mese. Garras clavadas en la carne. Priest se da la vuelta y los dos se lanzan. Una batalla feroz y salvaje. Los colmillos del vampiro Casta más menos seteaban a centímetros de su cuello. Sus cuerpos se traban en una horrible lucha, rodando a trapcopyrightese de los familiares. Las garras del vampiro se revolucionan en sus cuerpos, mandolos instantáneamente. El vampiro arroja a Priesta una cripta, lo aplasta a trapcopyrightese de la pared y vuela tras copyrightele. Escuchamos los sonidos de un battle de royale desde adentro. Wump y wump y wump. Las paredes se doblan hacia afuera, suena como si la furia del infierno se hubiera desatado. Entonces, de repente, y mese inquietante, ese tres cuartos G. X da un paso hacia la cripta. Pistola nivelada. Pero, sacerdote emerge por el agujero, exhausto, con la cabeza de vampiro de plomo en su mano colgando de su cabello. Lanza la cabeza y rueda hasta los pies de X, con los colmillos destellando hacia copyrightele. X mira fijamente el rostro espantoso. Desconcertado. Cortará. 43. X. Reserva de bellota, mesetar de una pila gigante ilumina la noche, alimentada con los cuerpos de familiares y vampiros, sacerdote y X recortados contra las llamas. Los dos estén en silencio, sombramente haciendo su tarea. Es obvio que la escaramuza ha afectado a X. Sacerdote avisos. ¿Sacerdote como es tu brazo? X suerte, supongo. La hoja no fue tan profunda. Tocando el vendaje, nos copiright cu copiright les pasa a esos familiares para atacarlas. Suelen ser inofensivos. Priest encuentra un cnipe agarrado en la mano de un familiar muerto, se lo mete en la cintura. Sacerdote por lo general. Un ritmo mientras escuchan el estallido del fuego. Una tensieme flotando entre ellos. Entonces, ¿X hiciste esto a propsito, no? Sabas que no lo haramos. Salir antes de la puesta del sol. ¿Querás que esto sucediera? Sacerdote no tienes estmago para eso, regresa a Ibridge ahora mismo. X mira a Priest. X el estmago que tengo. Estuve en los Rangers 2 a más menos os. Incluso Luchscopiright en el levantamiento de Bondoc, vi algunas cosas locas. Cosas horribles, más suaves, nunca he visto nada como esto. Sacerdote matar a un vampiro no es como matar a un hombre. Vienen hacia ti como un animal. Diente por diente. Mese, 44. Sacerdote, con Igue. Garra por garra, sangre, piel, huesos. 6 se lo llevan todo. Bit, si los dejas. X estudia a Priest, a la luz del fuego parece cansado. Viejo incluso. ¿X te resulta Fzil, no? Sacerdote Kutopirait. X matando. Sacerdote acaba de llegar. Fzil no tiene nada que ver con eso. Agita el fuego, cruje, alimentándose de los cuerpos. Algo en la batalla lo abrí. Su guardia es baja. Sacerdote, continúa Ciene, no me complace. Asesinato. Skopirait que he hecho mese de lo que me corresponde, lo que sea que me hagan me lo merezco. X, entendiendo, ¿crees que se la llevaron por tu culpa, no? El sacerdote se pone de pie. Se rompe el cuello. Sacerdote Dame Tuar. X Kutopirait. Sacerdote Dame Tuar. X por Kutopirait. ¿Me vas a disparar ahora? La mirada de Priest es penetrante. Una pausa, luego X saca su reviver de 6 tiros y se lo entrega. Priest revisa las gmaras, dándole un giro rápido. 0.45. Priest no te anticipes a la trayectoria de tu objetivo. Los Kutopirait. Pisa el fuego con el pie, lanzando un carbene de ceniza brillante al aire. Priest rápidamente levanta el arma y dispara, la ceniza explota, lloviendo chispas rojas ardientes. ¿X me estés en se más menos ando a disparar? Sacerdote te estoy en se más menos ando a matar vampiros. No me sé tiros salvajes, X mi culo. En caso de que no te hayas dado cuenta, era bastante bueno a, fuera. Y seguro como el infierno que no te vi haciendo mucho cuando ten a esa espada enterrada en mi brazo. Spitz, debe haber estado demasiado ocupado en Fogm 12. Priest le devuelve el arma a X. Sacerdote siempre hay dos puntos. A y B. Conozca los puntos y saber su objetivo. X no es mese que un montene de gilipolleces. Sacerdote veo 10 criptas, pero es lo 8 vampiros. Si encontramos a los desaparecidos, encontraremos a Lucky. ¿Cuál es el siguiente pueblo mese cercano? Xgeric. Es claro al otro lado de las llanuras. Va a ser un viaje duro. Sacerdote entonces el mejor que duermas bien. Este grupo era Fzil, sus lmeas de sangre diluidas por el hombre. Bit, quien quiera que se lleva Lucky era una raza completamente diferente. Arroja otro cuerpo al fuego, peque más menos as chispas flotan en la noche mientras, 46. Escuchamos la llamada de Vanshee de un silbato de vapor, agudo y estridente mientras cortamos a. Ext. Ferrocarril de Dunkerque, noche una locomotora de vapor cayendo como la muerte misma, los dientes de la parrilla del gigante mirando con lascivia. Como un cneo. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.